Su identificación como autoridad en todos los eventos es una vara completa, exacta. No tenemos esas varas, hay ustedes seguramente han visto algunas varas de este tamaño, media autoridad, ¿no? Porque no está completa la vara, entonces la autoridad tiene que ser exacta, tiene que ser... Entonces, la participación de la mujer ya poco a poco estamos logrando. Bueno, decimos dentro de los principios del pensamiento, Mariel, el equilibrio, ¿sí? Nos falta mucho, porque la mayoría, casi los que llegan a la municipalidad son alcaldes, nos falta mucho para que también se incorporen alcaldesas. De 71, hoy únicamente hay una alcaldesa, entonces falta mucho para decir, para hablar de equilibrio, para hablar de la dualidad, de la complementariedad, todavía faltan para que ellos lleguen. Aunque en el fondo siempre existe la complementariedad, porque el hombre es el que llega a servir el pueblo y la mujer es el que hace el trabajo, prepara la comida, con el hecho de preparar la comida al esposo para que vaya a prestar su servicio, ahí está la complementariedad, porque nos apoyamos. Chachichichot, ¿sí? Esa es la palabra que nosotros utilizamos, chachichichot, katoki, chinkabar, kasamaha. Y esta es la elección de la autoridad indígena, ¿sí? Se juntan alrededor de 15 mil, 18 mil personas para elegir a la autoridad indígena a nivel del municipio. O sea, todos vienen y le dan la importancia de la elección. Esta es la elección del 10 de noviembre, donde nosotros fuimos electos, los 13 de la corporación indígena. Y se dan cuenta parte de la gente que se reúne en el parque o en algún lugar donde hay espacio para elegir a la autoridad indígena. Por eso les decía, ese es el respaldo de nosotros, esa es la base de nosotros como pueblo indígena, la unidad del pueblo. Y el momento de la entrega de la vara, me dejaron dos. Una vara que porto todos los días y la vara para ocasiones especiales que en este momento tengo acá presente. Tengo acá presente. Tengo acá presente.